La Dirección Municipal de Inspectores que encabeza Ubaldo Salazar llevará a cabo una capacitación para comerciantes o vendedores en materia de certificados médicos y permisos para que conozcan la importancia de cumplir con los requerimientos necesarios para que puedan laborar de manera tranquila y segura. Ahora el próximo viernes 8 de septiembre vamos a llevar a cabo una capacitación para vendedores en vía pública y así como comercio establecido con el fin de que tengan un poquito más de conocimiento con el tema de certificados médicos y los permisos que deben de tener para realizar su actividad económica. Ya en este mes ya empieza al alza la actividad económica para ellos y para nosotros se incrementa un poquito más el trabajo. Explicó que actualmente se trabaja en el operativo para la verbena del Día del Grito y posteriormente trabajarán fechas como el Día de Muertos y las fiestas decembrinas donde se pretenden se lleven a cabo las conmemoraciones de manera ordenada y segura por lo que se apuesta por estas capacitaciones que serán totalmente gratuitas. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.